¡Achis achis! ¿Cómo que pasó de moda? Después de ser vetada de TV Azteca y de Televisa, Betty Monroe, una de las conductoras que tuvo un enorme éxito en el programa tempranito, cayó en una gran tristeza. Varios medios aseguran que después de esto, ella se dejó de preocupar por su cuerpo, por lo que su estado de salud no es el más óptimo. Totalmente desaparecida de loco público, en este video te contaremos qué fue lo que le pasó a Betty Monroe. En definitiva, no te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tenemos que decirlo, Betty Monroe era una de las exponentes más grandes de TV Azteca. Su carrera como actriz totalmente terminó, pero siempre existe ese pedacito de esperanza en la que puede llegar a pensar que regrese a la pantalla chica. Aquí lo malo es que ninguna televisora está interesada en su persona. Y déjame decirte que existe la orden de que no la dejen acercarse ni a las instalaciones. Es más, te aseguro que si ella va pasando por ahí caminando y quiere ir al baño, no la dejan. Después de haber brillado en más de 10 telenovelas de TV Azteca, la televisora aseguró que probablemente ella ya estaba pasada de moda, por lo cual simplemente la dejaron arrumbada en una esquina. Para su buena suerte en 2016, Juan Osorio la sacó. La rescató de ese olvido y se la llevó a la televisora de San Ángel. El productor Juan Osorio estaba soñadísimo. Él pensaba que la actriz sería un gran éxito, pero lamentablemente no fue así. La telenovela Sueño de Amor no tuvo nada de buen rating y todos culparon a Betty, a pesar de que Juan Osorio la había contratado. Aún así, todos apuntaron a que la culpa era única y totalmente de Betty Monroe. Entonces, para este momento, Betty Monroe ya ni siquiera podía entrar a TV Azteca, porque se había ido con su gran competencia. Ella habló mal de Televisa, por lo cual tampoco quedó en muy buenos términos que digamos. Entonces encontró su gran refugio en Imagen TV. En 2017, ella fue contratada para la telenovela llamada Muy Padres, pero de igual manera no tuvo nada de éxito. Y en la televisora Imagen TV no quisieron volver a saber de ella. Después de haber pasado de fracaso a fracaso a gran fracaso, Betty Monroe cayó en una enorme tristeza. Y su esperanza de regresar a la pantalla chica cada vez se disminuía más y más. Aquí lo raro es que se le han ofrecido varias oportunidades en el mundo del teatro, pero ella las ha rechazado. Así que para que no digan de que no hay trabajo. Ella simplemente no quiere estar ahí. Desde la última vez que apareció en televisión en el año 2018, Betty Monroe ha mantenido un perfil demasiado bajo, el cual incluyó sus redes sociales, ya que varios medios de comunicación aseguran que Betty Monroe en este momento no quiere volver a ser una figura pública. De hecho, lo último que se supo de ella fue en el mes de abril pasado, donde a través de su cuenta oficial de Twitter, escribió un mensaje que dice Después de este mensaje, nada se ha sabido de Betty, pero lo que se han mencionado varios medios de comunicación es de que ella, al caer en esta profunda tristeza, debido a este retiro que no estaba planeado, se dice que a la conductora y actriz ya no le importó nada y empezó a descuidarse físicamente. Se ha mencionado que el único consuelo que ha encontrado es en la comida y se menciona que ha subido más de 30 kilos. Obviamente los medios de comunicación, sus seguidores, sus fanáticos, se están preocupando por ella y a través de sus diferentes cuentas le han estado pidiendo que aparezca, que suba una fotografía, ya que al no desmentir los rumores, estos toman más y más fuerza. Además de que, por supuesto, todos estamos preocupados por su salud. Tristemente se ha dicho que gracias a que ella perdió su figura, con mayor razón las televisoras no la van a contratar, lo cual honestamente es una tontería, pero así es el medio de la farándula. A final de cuentas tenemos que aclarar que esto solamente es un rumor, pero mientras Betty no aparece, no hay forma que puedan decir si es cierto o no. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Betty Monroe? ¿Por qué crees que las televisoras ya no la quieran contratar? ¿De verdad estará pasada de moda? Si le están ofreciendo un trabajo en teatro, ¿por qué crees que no lo acepte? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.